hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y el día quiero el día de hoy quiero hablar de esta maravillosa planta una pilea molly o mollis la verdad es que por ahí encontré algunas variedades muy parecidas con otros nombres pero yo la identifique como pilea mollis ya sabes que a mí me encantan las pileas de hecho colecciono pileas ya tengo algunas cuantas todavía me faltan muchas más pero digamos que estas son algunas de las más representativas esta es una hermosa pilea mollis y es una planta muy bonita vamos a ver que la puedas observar bien en cámara esta planta es familiar si no me equivoco de las ortigas muy bonita las pilas son familiares de las ortigas son ortigosas y es una planta con hojas muy esponjadas muy esponjadas puedes ver tú ahí esas protuberancias que tiene debería llamarse planta con piel de dinosaurio porque tiene como unas escamas muy fibrosas y si ésta se supone que está en flor y nada más aquí puedes ver cómo son sus florecitas no son nada vistosas la verdad es que parecen la alegría como un cereal y pues es una planta que me ha enamorado hoy la vamos a trasplantar a un botecito mayor porque quiero que se hagan muchas es una planta de muy fácil cuidado que no llega a medir más de 40 30 centímetros vamos a darle un cambio este ya la tenía ya la tenía conmigo pero acabo de comprar otra que es esta pequeña que está por acá mira qué bonita está usualmente siempre vienen dos y estas plantas de interior les gusta mucho la iluminación les gusta tenerlas en un lugar en donde les dé la luz para que puedas tú tenerlas bien bonitas en tu casa qué belleza esta planta se utiliza sobre todo estoy viendo que por ahí no sé si trae algunas cochinillas y mira trae por ahí algunas cochinillas que después vamos a limpiar veces esas son como cochinillas hay que limpiarlas luego te voy a enseñar a limpiarlas porque lo único que hay que hacer es con un algodón ya sea con poquito alcohol y la retirando para que ellas estén contentas sólo vamos a hacer más adelante esta niña le vamos a quitar este sustrato para ponerla por acá estoy seguro que viene con sustrato de hojita de pino esta planta se adapta muy bien a casi cualquier tipo de sustrato no es una planta muy delicada en ese aspecto como lo hay otras pero pues agradece un sustrato que drene bien cuando estés sacando plantas que quieras resembrar no le quites mucha tierra solamente los excesos y después aplica poquita hormona para que se reactive esta planta es muy bella es una planta preciosa que puedes poner en algunos lugares como por ejemplo en plantas de interior en la parte de abajo en lugares sombríos es una pilea que se adapta muy bien a la sombra a diferencia de otras que necesitan más luz esto se debe a que su hoja no tiene sus colores cobrizos como si lo tienen algunas otras familiares esta no es talco es completamente verde esta pilea y por tanto no requiere tanta iluminación como si lo requieren otras variedades vamos a enterrarla muy bien por aquí me faltó más está casi va a llegar hasta la profundidad y la vamos a enterrar de este modo mira qué bonita se ve en contraste con la tierra y ya cuando se hace mucha porque esta planta se hace bastante ya la voy así que la podremos poner en un lugar bonito de nuestra casa porque es una planta preciosa si tú vives en américa la latina vas a saber que es una planta de muy fácil cuidado de hecho se da muy bien por perú por bolivia se da de forma natural en esos bosques y selvas y pues nos trajeron una maravilla de planta que puedes tener tú en el interior de tu casa o también en el exterior en un lugar sombrío vamos a ver ahora estas de acá si ya no deberían tener mucha raíz porque esta variedad no nos saca tanta raíz pero bueno vamos a ver pues no están tampoco iban tan mal tampoco iban tan mal está así que trae varias trae bastante raíz mira que agarralas con mucho cuidado para no maltratarlas esta pilea molis no la vamos a reproducir amigos porque es muy poquita todavía hay que dejar que crezca un poquito más y se haga más grande para reproducirla esta pilea yo he sentido que crece muy lento entonces hay que darle su tiempo y su espacio de acuerdo amigos recuerda que esta planta le gusta mucho la iluminación pero sí que puede estar dentro de casa y para tener que tenga humedad le puedes rociar un poco de agua en las hojitas para que se te dé bonita si tú sientes que le hace falta algo de riego le puedes poner algo de agua hasta le gusta mucho la humedad ambiental no entonces si quieres que tenga más humedad si tu casa es muy seca puedes ponerla al lado de una fuente o poner unos vasitos de agua o unas caritas con agua alrededor para que ella se sienta contenta sienta que tiene humedad ambiental sobre todo si es en lugares cálidos es importante fíjate que he visto que hay personas que tienen fuentes dentro de su casa precisamente por eso para poderle dar a las plantas esa humedad que se necesita el riego pues evidentemente no encharcar demasiado porque el exceso de humedad de agua puede matar o pudrir esta planta riega cuando la tierra ya esté un poco seca pero sin embargo desde esas plantitas que le gusta mantener cierta humedad en el sustrato es como que riego sin encharcar pero tampoco dejo que la tierra se seque por completo o que la planta mejor dicho se deshidrate entonces yo estas de esas plantitas que si les gusta el agua si les gusta el riego pero que hay que hacerlo con cuidado para no encharca riega por lo menos una vez a la semana y vas a ver que con el tiempo le vas a agarrar la movida del riego a estas plantas porque si algo tiene esta pelea es que se puede pudrir con facilidad es algo delicada en ese punto no tanto como algunas que es mi gracias pero sin duda no queremos matar nuestra hermosa pilar verdad que no amigos que no queremos que se nos vaya a morir o que la vayamos a regar de más y se pudra porque es una planta maravillosa mira nada más que bonita está los riegos hay que dejarlos de hacer cuando llega el invierno cuando ya hace mucho frío esta planta odia el frío no le gusta para nada el frío y pues la floración pues ya las viste son pequeñitas eso sí deja muchas semillas como que las semillas van botando y luego crecen si tú la tienes en tu jardín en exterior vas a ver que algunas macetas de por ahí se van a ir llenando con estas maravillosas y peculiares plantitas para estos pulgón citos que tiene puede ser que con la mano los vaya sacando si llegas a tener cochinillitas como la que yo tenía que son cochinillas de caparazón aquí la sacando con la mano o en un algodón poner un poco de alcohol e irlas sacando fíjate que hay que tener cuidado con la cochinilla algodonosa porque estas hojas se les mete por atrás y luego es difícil sacarla sin romper las hojas si la quieres multiplicar es muy fácil solamente hay que sacar un esqueje de lo más grande que puedas puede ser de 10 centímetros 67 centímetros y la puedes poner en agua enraizar si tú quisieras por un tiempo hasta que salgan las raíces yo prefiero en realizarla en botellas de plástico porque de este modo las raíces salen dentro de la tierra y se adaptan muy bien ya que tenga más y se hagan más o si consigo más pues les vamos a hacer una reproducción para que veas lo fácil que es pero tú sabes que las pilas se reproducen bastante bien ya sea en agua o en botecitos de refresco no hay nada de complicado así que anímate solamente hay que cortar un tallito ponerlo en agua y dejar que crezca la raíz o en su defecto cortar lo que sería el tallito y ponerlo dentro de una bolsita de plástico como que tú tienes ganas que lo hagamos pero lo vamos a dejar para otro vídeo en lo que estas niñas crecen más sin duda es una planta maravillosa y antes de que te vayas vamos a ver dos pilas más en grupo para que este vídeo te sirva bastante aquí tenemos amigos tres tipos de pilas diferentes la pila molis la pila es por espruciana qué bonita está y la pila cada día y tres tipos de pila tres hojas maravillosas para tener en interior en tu casa en un lugar iluminado cerca de una ventanita las puedes tener juntas en la misma maceta yo las tengo separadas amigos las tengo separadas para poder apreciar más su belleza pero así que podrían convivir juntas y hay más tipos de pileas espero encontrar más y podértela seguir mostrando aquí en el canal mira nada más está que bonita está también hemos hablado le hicimos un videito la pila molis qué belleza de pila también todas muy fáciles de reproducir la calle de rey esta es mucho más alta que las demás crece bastante alta todas no van a dar más de 20 centímetros pero éstas se se hace muy hacia arriba muy rápido estás tardando un poquito más son lentas a pesar de que se vea plantas de interior sí que son bastante lentas qué te ha parecido este vídeo yo soy chiquito jardinero y nos vemos hasta la próxima